Hay una frase que yo creo que lo resume todo. El PSOE no hace, al PSOE se lo obliga a hacer. El PSOE cada vez que puede escoger, cada vez que tiene fuerza para poder elegir, elige lo peor, con el peor. La clave, la clave hoy y siempre no es darle fuerza al PSOE para que supuestamente pueda parar lo que tiene a su derecha. La clave, y a los hechos también me remito, es darle fuerza a Esquerra Republicana y a H. Bildu para obligarle al PSOE a pactar con lo que tiene a su izquierda. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y aprobado con E. H. Bildu un montón de leyes a favor de la gente, independientemente de su lengua, de su apellido y de su bandera. Porque estamos para intentar dignificar la vida de todo el mundo, viva donde viva. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido una ley de infancia a favor de aquellos que más merecen ser protegidos. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y aprobado una ley de ciencia que ha subido en cuatro puntos la inversión en ciencia. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y haber aprobado una ley de universidades a favor del estudiante. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado una ley de muerte digna para poder escoger, para poder elegir. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido una ley de vivienda por primera vez. Porque la vivienda no es un negocio, es un derecho. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido una ley de consentimiento terriblemente necesaria, quizá terriblemente imperfecta, pero terriblemente necesaria porque solamente sí es sí. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido que los y las trabajadoras del hogar puedan, si quieren, tener derecho a un paro. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido sacarle, quitarle medallas a fascistas y asesinos en este país. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido, sí, lo digo claramente, que nueve personas duerman en su casa y no en una celda. Y quien diga lo contrario me lo tiene que explicar muy lentamente. Gracias.